¿Qué es la salud? La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo. Podemos tener cánceres de diferente origen. Los que más dolores generan es los cánceres de cabeza y cuello y los cánceres que tienen que ver dentro del aparato digestivo el cáncer pancreático, que a lo mejor han escuchado ustedes. ¿Por qué decimos que estos generan dolores intensos, casi de 10 en 10 en algunas etapas? Porque son zonas del cuerpo, los otros también producen dolor, o sea, un cáncer en tórax, en abdomen, en pelvis. Pero en esta zona, cabeza y cuello, y a nivel pancreático, hay muchos plexos nerviosos, o sea, hay mucha inervación, muchos nervios que hace que traduzcan, que en la medida que se comprometen o infiltran las terminaciones nerviosas, tengamos dolor. Y son zonas también muy vascularizadas, o sea, tienen muchas arterias y venas, que hace que eso también aumente la sensación de dolor. Con respecto a qué normas nos basamos los médicos para el tratamiento, tenemos la, que hace ya muchos años, por supuesto que está, lo que decimos la escala de tratamiento del dolor de la OMS, que sabemos que la OMS es la Organización Mundial de la Salud. Al menos aquí en Argentina usamos mucho esa escala, que son escalones, de acuerdo a la intensidad de dolor que tiene el paciente, leve, moderado o grave, uno emplea diferentes medicamentos o fármacos y los asocia con, ahora te voy a mencionar, otras terapias. No obstante, hay otras guías, por supuesto, cuando hablamos de tratamiento, que son guías americanas y guías europeas, ¿no es cierto?, de tratamiento de dolor. El paciente, depende de la etapa y del tiempo que ha pasado desde el diagnóstico, puede tener diferentes dolores. Dolores somáticos, dolores viscerales, dolores neuropáticos, decimos nosotros, ustedes van a decir que son todos esos nombres, o dolores mixtos, que te quiero decir, que no le duele por una sola causa, le duele a veces por varias. Vos tenés un determinado cáncer, donde el cáncer puede estar localizado y empezás a tener el dolor en la zona que sea, si es torácico, si es de cabeza y cuello, si es abdominal, o puede que, lógicamente, en la medida que hace metástasis, o sea, siembra a otros órganos, vamos a padecer varios dolores en el cuerpo. Lo visceral son todas las vísceras que podemos tener a nivel de abdomen y pelvis. Lo somático es todo lo que pueda generar dolor en piel, tendones, músculos, articulaciones, o dolor óseo, porque también hay metástasis en dolor en hueso, y esos son dolores muy intensos. Y lo neuropático, como el nombre lo dice, neuro viene de nervios, cuando se afecta el sistema nervioso central o periférico. Entonces son dolores terribles, dolores que honestamente arruinan el día a día de la vida de cada paciente, el dolor neuropático. Entonces tenemos intervenciones, tenemos muchos calmantes, como decimos, o AINES, que son analgésicos no esteroideos, decimos. Y el prototipo, ya cuando tenemos un dolor intenso, ustedes escucharán, y es la mala palabra para algunas personas, porque eso ya les parece que es sinónimo de terminación de la vida, que son los opioides. Usamos diferentes opioides, que nosotros los dividimos según la acción en débiles fuertes, donde sabemos que la prioridad del uso en paciente oncológico y avanzado y con dolor intenso es la morfina. Eso es mala palabra para muchos pacientes, ¿no? Y eso que la morfina la estamos usando no solamente en cáncer, sino en otros tratamientos que no son cáncer, porque realmente uno lo que apunta es aliviar la calidad de vida. Usamos los analgésicos comunes o antiinflamatorios, usamos la morfina y sus derivados, nosotros usamos lo que llamamos acompañantes de estos tratamientos que se llaman medicamentos coadyuvantes. ¿Qué significa un coadyuvante? Que es un remedio, como puede ser el corticoide, como puede ser un antiepiléptico, que la gente dice, ¿cómo me da un remedio que es para la epilepsia? Pero un remedio puede tener diferentes funciones. Ustedes, por ejemplo, habrán visto, o a lo mejor han tenido en su familia o en sus conocidos, a veces asociamos un derivado opioide con, por ejemplo, paracetamol, que es excelente como calmante, porque aparte actúa a nivel del sistema nervioso central. Por ahí has escuchado el uso de tramadol con paracetamol, o tramadol con ibuprofeno, o tramadol con diclofenac, porque se ha visto que la asociación hace que potencie, o sea, mejore la analgesia del paciente. Eso sería lo farmacológico. Lo no farmacológico son técnicas de otros profesionales en salud, por eso te decía, la ayuda para mejorar la emoción del paciente con el psicólogo, con el psiquiatra, la ayuda con la acupuntura, que hay muchos dolores oncológicos que alivian mucho, o sea, uno tiene una... Es multidimensional, o sea, muchas herramientas. Lo que queremos es que el paciente viva lo que tenga que vivir sin dolor y con funcionalidad. ¿Qué les quiero decir? Que a la medida que se pueda, no quede postrado en la silla de rueda ni en la cama. Entonces, como el dolor es tan agobiante y puede arruinarle tanto la vida, es necesario prestar atención. Porque hay pacientes que dicen, yo me la aguanto, por ejemplo. Y la idea no es esa. O sea, hay que hablarles, junto con el equipo interdisciplinario, que la idea es no aguantar. Porque el aguantar hace que la calidad de vida sea mala. Y que vos no tengas ganas por ahí de lo que nos toque seguir viviendo, a pesar de este diagnóstico que realmente es difícil para todos. La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo.